Don Carlos, Don Juan Carlos mejor para decir el nombre completito, Don Juan Carlos fue protagonista de una historia pocas veces contada. Mientras para algunos el sanatorio Durán en Cartago, hoy es un sitio bastante misterioso, para él fue el lugar donde la vida le dio una segunda oportunidad. El sanatorio Carlos Durán, aún sigue siendo sinónimo de misterio. Muchos aseguran que en su interior suceden cosas inexplicables. Y para otros, simplemente, es impensable la posibilidad de pasar una noche en su interior. Pero para Don Juan Carlos Ramírez, es uno de los lugares más importantes en su vida. El lugar que lo recibió en la década de los 60, cuando apenas tenía 11 años de edad. El sitio donde se curó de tuberculosis y el destino le dio una segunda oportunidad. Ok, yo empecé con una ton muy fuerte, muy fuerte, y entonces ganas de vomitar, y lo que vomité fue sangre. Cuando vieron que ya yo estaba fregado o mal, entonces me llevaron para el hospital de niños y me internaron, o decir, me dejaron, ya me dejaron internado ahí, durante un mes y medio. Y luego, este, de eso de mes y medio, este, ahí me chaladaron al sanatorio de Carlos Durán. Esta fotografía es el único recuerdo impreso, testigo real de aquel momento, en que posó junto al busto del doctor Carlos Durán. Justo que podemos ver en esta otra fotografía. Y ya por estar ahí, este, con unos días que me fui aclimatando, este, pues ya iba haciendo amistades, con los mismos, con las mismas personas que estaban internados, que era, que le pasaban lo mismo que a mí. Este, pues ya iba yo haciendo amistades, pues me iba dando cuenta del entorno donde yo estaba, el ambiente, y poco a poco me fui adaptando al lugar, este, conociendo más gente, las enfermeras, las monjas, este, en sí, pues ya las comidas, a la hora que tenía que uno levantarse, a bañarse, esa agua muy sabrosa, muy rica, muy fría, el clima igual, este, por las tardes, esa mejenguita que a veces se armaba uno. La vida pasó y cuatro hijos después recuerda junto a ellos cada detalle de su paso por el sanatorio, como por ejemplo a la enfermera Bernardini y a los niños con quien jugaba en el tiempo libre. Hace tres años, después de pensarlo mucho, regresó al antiguo sanatorio, a revivir sus memorias. Para mí, este, para mí fue un lugar tranquilo, apartando un poco de lo que le está pasando a uno, para mí fue bonito, las experiencias de ahí fueron bonitas. Yo tenía 48 años desde que salí de ahí, que no volví, no volví a ir, y, este, ya tengo en tres años, ya he ido dos veces, porque quería, pues, realmente quería recordar aquellas vivencias de antes, de cuando yo estuve ahí, y la verdad que me sentí bien, y quiero volver cuantas veces sea, porque lo siento que su lugar fue parte de mi vida, o yo parte de su lugar. Un hombre para quien el sanatorio le cambió la vida, un antes y un después, en su historia, que hoy está orgulloso de contarle a los tipos.